Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del Diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Reconforta que tras los excesos de Navidad y Año Nuevo, los indicadores de salud asociados a la COVID-19 se estabilicen en Barranquilla, que sigue siendo la ciudad del país donde más pruebas se realizan, 38,500 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, no debe ser motivo para actuar de manera autocomplaciente e irresponsable, como si el virus se hubiera marchado. Esta es una apuesta muy arriesgada que no se debería pasar por alto. Repasando las cifras, el dato más relevante hoy en Barranquilla, el de la positividad, revela que en la última semana, de cada 100 personas a las que se les toma una muestra, 10 son confirmadas como positivas cuando a principios de enero ese dato se elevaba a 20 y en el momento más crítico de la pandemia, en junio de 2020, la tasa se situaba en 48 personas. El promedio de positividad a nivel nacional es cercano al 25%, mientras en ciudades como Pasto se ubica en 38%. La letalidad que repuntó a finales de 2020 y a principios de este año, hoy se encuentra en un 5% y comienza a ceder. La última semana cerró sin exceso de muertes de manera no violenta, lo que acerca este registro al de los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando el número de fallecidos estuvo por debajo del promedio histórico de 0,88 por día. Un tercer indicador, no menos importante, el de los usos hospitalarios, ocupación de UCI y hospitalizaciones, está en un 15% del total de las 718 camas de unidades de cuidados intensivos disponibles. Significativo también el dato que anticipó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, a El Heraldo, al advertir sobre una cero prevalencia estimada del orden del 70% luego del rebrote de diciembre y enero. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Salud llevado a cabo en octubre de 2020, ese porcentaje era del 55%, es decir, de cada 10 personas, entre 5 y 6 habrían estado ya infectadas. Ahora, según esta nueva valoración del distrito, 7 de cada 10 ciudadanos habrían adquirido la enfermedad y entre 2 y 3 de cada 10 aún serían susceptibles de contagio, especialmente en las localidades de Río Mar y Norte Centro Histórico. Sin embargo, nadie puede echar las campanas al viento en señal de triunfo. Se avecina un gran desafío, el de la vacunación. Y no solo Barranquilla o Atlántico, sino todo el país afronta la amenaza de la variante brasileña mucho más infectiva y cuya presencia se confirmó en lo que el Instituto Nacional de Salud aconseja redoblar medidas para evitar su expansión, sobre todo porque aún no es clara cuál es su capacidad de reinfección entre quienes superaron el virus. La indisciplina social sigue siendo eso sí una espada de damocles que pone en jaque de manera permanente a las autoridades en Barranquilla y los municipios del área metropolitana, donde el fin de semana fueron desactivadas cerca de 1.500 fiestas, según el comandante de la Policía Metropolitana, el general Diego Rosero. Muchas de estas actividades sociales, algunas de carácter masivo, son consideradas focos de contagio por el incumplimiento de las medidas básicas de uso de tapaboca o distanciamiento físico. Es insensato que mientras las autoridades departamentales y distritales, así como los integrantes de la fuerza pública, en un descomunal esfuerzo logístico y de coordinación, diseñan en este momento la hoja de ruta para garantizar el complejo plan de vacunación, recepción de las dosis, almacenamiento, transporte, distribución y aplicación en determinados puntos, existen ciudadanos desafiando al virus y asistiendo a celebraciones sin la menor prudencia, incluso saltándose las restricciones ordenadas de toque de queda y ley seca vigente en los municipios. Vale la pena recordarles a quienes entraron en modo carnaval que la pandemia no ha terminado y que de sus actos dependerá la evolución del virus. Ya habrá luego tiempo para festejar. Desde Leraldo, seguimos en contacto.